A petición del gobierno del presidente Daniel Ortega, la Asamblea Nacional de ese país canceló las personalidades jurídicas de otras 96 organizaciones no gubernamentales nicaragüenses por no registrarse como agentes extranjeros. Así lo firmó el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, durante la sesión en que la petición fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores de los 91 que integran el Parlamento se abstuvieron y dos estuvieron presentes y no votaron. Entre las organizaciones afectadas está la Fundación Centro de Estudios Internacionales, también el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, principal cúpula patronal de Nicaragua, que en la víspera aclaró que esa disolución no perjudica su estatus jurídico debido a que desde 2014 son regulados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. Otra ONG ilegalizada es la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua con APRO, también del COSEP. Con esas nuevas 96 asociaciones se elevó a 179 las ONG disueltas en los últimos tres días, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua. En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica a al menos 440 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.